Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión les quiero enseñar el mejor antivirus para nuestros dispositivos Android. Bueno, quiero mencionar que este antivirus está en la Play Store. Hay una versión gratuita y otra de paga. En esta ocasión yo les traigo el de paga en formato de APK. ¿Por qué? Porque en la Play Store este antivirus el precio es muy elevado. Entonces no todos tienen el requisito dineral, económico como para comprarlo. Y necesitan cuidar su dispositivo de buena manera. Bueno, entonces una vez descargado e instalado la vamos a abrir. Aquí ustedes le van a dar en aceptar y la licencia fue confirmada. Ahora, en la primera opción ustedes la van a activar. Como pueden ver, en las notificaciones aparece esto del antivirus y dice sistema protegido. Entonces, ahora van a tener que actualizar la base de datos. Es importante. Y se requiere internet. Entonces en estos momentos vamos a esperar que se actualice. Se me va a demorar un poco ya que estoy grabando. Pero a ustedes se les va a hacer muchísimo más rápido. Entonces, ahora hay que esperar a que se actualice. Ahora, ya se han actualizado la base de datos. Los ficheros. Ahora, les quiero enseñar a cómo escanear todo esto. Se van a escanear. Aquí tienen tres opciones. La revisión rápida, la revisión completa y la selectiva. La rápida consiste en una revisión de los ficheros o archivos de las aplicaciones instaladas. La revisión completa es lógicamente te va a revisar todos los archivos que tengas en nuestro dispositivo. Y selectiva significa que tú puedes elegir los archivos o carpetas a la cual quieres revisar si tiene algún virus, amenaza, etc. Ahora, retrocedemos. Y tienes otra opción. Dice lista negra. Aquí tú puedes bloquear contactos y también mensajes o ya sean números de teléfonos, eso creo, también. Bueno, algunos ya saben a qué se refiere esta opción de lista negra. Y hay dos últimas más. El antirrobo. Yo no sé muy bien manejar esto. Ustedes pueden averiguar. El antirrobo se activa algo como un bloqueador. Eso yo creo que lo he visto. Bueno, y la última opción es Cloud Checker. Aquí tú puedes bloquear acceso a los sitios que tú quieres no entrar. Por ejemplo, aquí tienes dos. Aquí si le das a permitir acceso a todos los sitios en internet, tú puedes entrar sin ningún problema a cualquier tipo de sitio. Pero si te vas a categorías de bloqueo, aquí vas a tener muchas opciones a las cuales, a qué sitios no quieres entrar. Por ejemplo, sitios de chat en internet. Y estando en esta opción, la activas. Entonces, cuando tú quieras entrar en esos sitios, no te lo va a permitir. Yo, y aquí siguen más. Por ejemplo, drogas, e-mail, juegos de azar, fuentes de infección conocidas, lenguaje ofensivo. En redes sociales, no encuentro la... No considero como una amenaza. En terrorismo, violencia, armas, contenidos para autos. Sitio no recomendado. Entonces, aquí tú puedes elegir las opciones que quieres que se bloqueen en el sitio de internet. Es una gran... Es un gran antivirus. Para mí es el mejor. Yo no lo mostré todo, por decir así. Porque se me va a hacer lento y se va a alargar mucho el video. Bueno muchachos, espero que les haya gustado y les haya servido. Bye.